Políticamente hablando, pues, para que nadie se vaya a ofender. Así subió este video Xochitl Galvez. Hola, ¿qué tal? Pues aquí acabamos de salir de prepararnos nuestro discurso para la inscripción. Ya mi registro en el INE. Vamos a tomar la bicicleta, es un tramo relativamente corto. Allá nos vemos. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la bicicleta. Solo tengo una pregunta Por la observación Que hago del video ¿Traerá motorcito la bicicleta? ¿Será motocicleta o bicicleta? Porque muy pocos Pedalazos Le vi Y bueno, vaya que se avanzaba Xochitl Gálvez al final Pues terminó dando saltitos Ahí en el INE Dando pena ajena Y colgándose tristemente De la muerte de Carlos Urzúa Quien le dedicó su discurso Y por quien pidió un minuto De silencio Déjeme saludar